Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y si, como bien podéis ver en el título, el élite, no me acuerdo, no se, me acabo de levantar Bueno, no me acuerdo el título, creo que era el élite que nunca salió en el de 6 Si, esto es cierto, esta mañana he visto un tweet, creo que era el remusix.es Bueno, lo tenéis aquí abajo en la descripción de un chaval que ha puesto por tu interés Y sinceramente es una cosa que me ha entrado bastante curiosidad y la quería comentar con vosotros en este vídeo Porque si, como bien estáis viendo el título, miniatura y demás, el élite que nunca salió en el de 6 Si es que es cierto, en este caso estamos hablando del élite de Thatcher, ¿vale? ¿Y por qué traigo este vídeo? Porque, bueno, a ver, si traigo este vídeo porque me sale la polla, también te digo, ¿no? Yo sé, vi eso, yo sé, me entró curiosidad y me ha apetecido hablar de ese tema Y me ha apetecido hacer un vídeo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo en pantalla estaréis viendo lo que es la skin Un élite que no salió a R6 y que no tenemos a día de hoy en R6 Si es que ese élite es el de Thatcher, no sé si os fijáis el tema de la máscara, el cuerpo y demás Se parece mucho a Thatcher y es que, como digo, ese iba a ser el élite de Thatcher Parece ser que Rainbow Six en China o cualquier cosa, creo que filtraron esa imagen Mucho antes de que se lanzara el élite de Thatcher Y días después Ubisoft quitó la idea esa de ese élite que tenían preparado para Thatcher Por así decirlo Quitaron esa idea e hicieron otra skin distinta que es la que tenemos a día de hoy, ¿vale? Pero sinceramente lo he dicho Me parece un dato muy curioso porque fue una skin que tenían ya preparada Vale Tío, escucho el juego como muy alto, ¿no? Puede ser Bájalo, amigo Es una skin que tenían ya lista, es una skin que tenían ya programada para, pues yo que sé Sacarla como élite Sacarla como élite para Thatcher Y se filtró, tipo, mucho tiempo antes, ¿vale? En China o algo así, creo que le he Y tipo, Ubisoft la tiró para atrás, literalmente Que por eso digo que es una cosa que me sorprende realmente Porque, tío, quiero decir Tuvieron los cojones Tuvieron los cojones, bueno No, lo tenía detrás Tuvieron los cojones Bueno, estamos en mapa de Villa, ¿vale? Una partida casual, simplemente pues Lo he dicho, quería comentar esto, ¿no? Tuvieron los cojones de tener una skin lista, ¿vale? Un élite listo, un élite que cuesta 15 pavos Y tirarlo para atrás, porque se filtró meses antes, semanas antes, no sé el tiempo Pero para tirarlo atrás, todo el trabajo ese de esa skin Lo tiraron Quiero decir, hicieron otra skin Para el Thatcher Que es la que tenemos a día de hoy Y como digo Ahora viene la pregunta del millón Pablo, ¿qué skin te parece mejor? Y es que Todo esto está relacionado con Mute ¿Por qué me estoy cogiendo a Mute en el mapa de Villa, en Defense y demás? Porque sí, la skin que Como bien habéis visto antes en pantalla Bueno, y en la miniatura del vídeo Es una skin que se parece muchísimo al élite de Mute Y es que sí Tiraron para atrás el élite de Thatcher Hicieron un élite totalmente nuevo Que es el que tenemos a día de hoy para Thatcher Y copiaron esa idea que tenían Para el élite de Thatcher Para el élite de Mute Que sinceramente lo he dicho Quiero decir Yo Personalmente La skin de Mute El élite de Mute Lo he dicho Lo tengo en mi principal Lo tengo comprado Me parece la hostia El diseño Los guantes y demás Me parece impresionante No sé Dejadme abajo en los comentarios Que skin Eh Os parece mejor El élite Que se iba a sacar Eh Para Thatcher Anteriormente O el que tenemos a día de hoy Remusich Que ahora hablando de ese tema A mí me gusta El élite que tenemos a día de hoy Eh Para el Thatcher Literalmente que es algo nuevo Es algo distinto Algo que no estamos acostumbrados a ver Y sinceramente por eso me quedo con el que está a día de hoy Pero la verdad Es que que cojan Esa idea de la skin Que ya no iban a sacar Para ponérsela A la skin Del élite de Mute Me parece impresionante Quiero decir Me parece un acierto Muy tocho Por el sentido de que A mí me encanta La skin de élite de Mute Y por eso me la compré En su día Y por eso me llama tanto la atención Tipo Que no saques un élite Porque se filtró Bastante tiempo antes De que se publicara De que se hiciese oficial Por así decirlo Ah vale Que esto es un pavo Literalmente que estoy hablando Y aquí Nos están violando ¿No? Literal Nos están follando De una manera impresionante Que tú tienes para atrás Una skin Un élite Que lo dicho Lleva su trabajo Son 15 pavos de skin Va a vender Porque es para Thatcher Encima Era una skin Que a mí Sinceramente me gusta ¿Vale? Porque me gusta Que tú Tire para atrás Esa skin Saques otra nueva Vale Y luego coges esa idea Para otra En este caso Que es el élite De Mute Me parece impresionante Quiero decir Si os dais cuenta La skin de Que habéis visto antes Se parece muchísimo A la que tenemos A día de hoy Tío ¿Por qué? Hermano ¿Por qué estamos durando tan poco? Tío No entiendo Pero bueno Ahora me centro más Y metemos aunque sea una rondita Yo sé ¿Sabes? Son parecidos Pero no son iguales ¿Sabes? Que a lo mejor Si Yo que sé Tío Si sacasen La skin tal cual Como la que iban a sacar Para ese élite De Thatcher Yo a lo mejor Ni me la compro Porque sí que es cierto Que es muy lisa Realmente ¿Sabes? Es muy lisa Es muy ¿Cómo decirlo? Es muy normal ¿Sabes? Es como un mundel Pero el élite de mute Tío Me parece como que tiene sus detalles ¿Sabes? La máscara Me parece impresionante El tema de los guantes Y tal Me parece una locura No sé Me mola La verdad es que me mola bastante Y yo que sé Sinceramente Me gusta Que cojan ideas De skin Que no Sacasen al público Por X o por Y Que cojan Esa idea Para otra nueva Que sí vaya a venir Al juego ¿No? Y por eso a mí Yo sinceramente El élite de mute Me lo compré Porque me encantó No sabía esto No sabía esto Dejadme en los comentarios Si lo sabíais O lo que sea Pero yo no sabía esto Y sinceramente Me llamó mucho la atención En cuanto lo vi ¿No? Y por eso yo que sé Estoy haciendo este vídeo ¿No? Que como digo La partida me la suda Quien venga por la partida Quien venga Para ver Que cuantas kills me hago No sé qué Ya se puede ir del vídeo Simplemente Quería comentar esto Porque es un dato curioso Que yo que sé Muy poquitas veces Por no decir Que nunca ha hecho Esto Ubisoft En este sentido Y lo hizo Con el tema De la skin Del élite de Zacher Así que Imaginaos Voy a pedir un poquito de agua Vamos a ver Si podemos meter Unas rondas así Pero bueno Como iba diciendo Es un dato curioso Que bueno Muchos de vosotros Lo más seguro Es que no lo sabíais Yo tampoco lo sabía Y la verdad es que Como digo Me llamó mucho la atención ¿No? Vale No sé dónde van a hacer Pero van a hacer Eso es Míralo Ahí lo tenemos Vale ¿Qué me vas a salir? Por aquí amigo ¿No? Vale Fijaos Fijaos La suerte que tengo Quiero decir Mirad lo que iba a hacer Este señor ¿Vale? Mirad lo que iba a hacer Este señor Mirad esto Quiero decir Este señor Iba a abrir la puerta Iba a salir por la puerta Yo cojo Disparo Y literalmente Me mata Este juego es maravilloso Pero bueno Sinceramente Quería comentar eso La verdad Como digo Es un dato curioso Que yo que sé Que Que muchos de vosotros Como digo No lo sabías Un dato que Como digo Yo que sé Pero fíjate Fíjate si tiene historia Un simple élite La verdad que sé Toma Que bueno amigo Poco a poco Colegas Mira va Tarda un poquito más Y llegamos a los 10 minutos Es impresionante Pero bueno Lo he dicho Dejame en los comentarios Que pensáis Que pensáis Si compraríais Ese élite Para Thatcher Que iba a salir En su día Si preferís El nuevo No Si preferís El que está A día de hoy Y si os mola Que Cojan Por lo he dicho Esa idea De ese élite Que al final No salió Que la cogiesen Para el élite De muta Así que Lo he dicho Yo con esto Me despido Un placer Como siempre Chavales Un like Se agradece Una pedazo De su ficción Más de lo mismo No sé por qué Me pongo La pantalla Esta completa Abajo Sorteo La de ficción Que se me ha olvidado Si te quiere ganar Un battle pass Totalmente gratuito Para todas Tus plataformas Bueno Para todas A ver Para todas las plataformas Tu plataforma Quiero decir Si eres de PS4 Y te toca el battle pass Yo te doy el battle pass Para PS4 No te lo doy para PC Xbox PSP Y Nintendo Switch Vale Así que nada Lo he dicho Son tres pasitos De nada Completáis eso Participáis en un sorteo Que como digo Es totalmente free Quedan 10 días O así Para que acabe Así que Lo he dicho A aprovechar Y nada Yo con esto me despido Like Suscripción Y nos vemos En el próximo video directo Adiós